Muy bien, el día de ayer, también a eso de las 17 horas 5 de la tarde, en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, en la ciudadela Manolo Rodríguez, se encontraba un masculino de nombre Ricardo Díaz Marchena, de 27 años de edad, en las afueras de su vivienda, lavando su vehículo. En determinado momento se acerca un sujeto y le dispara en la cabeza, lesión que le causa la muerte de inmediato. Aquí es importante indicar que tenemos dos tipos de versiones donde nos refieren que la huida fue en motocicleta y otros que la huida fue bien. Sin embargo, estamos tratando de clarificar eso con algún tipo de versiones de testigos de los alrededores. Esta persona tenía antecedentes criminales por diversos delitos como transporte de drogas, robos, homicidios, tentativas de homicidios, exportación ilegal de armas, etc. Él mismo había terminado de descontar una pena en finales del año 2014 y de ese tiempo para acá venía trabajando en transporte de personas. Básicamente eso es lo que tenemos de ese caso. ¿Una consulta del caso de Tibás? ¿Transporte de personas? Uber. Ah, ok, ok. Sí, es para no decir marcas. Uber es una marca, ¿no? No, no, es que interpreté de verdad. Sí, voy a ir.